Un bloque. O sea, si éramos hoy día, por ejemplo, ha pasado que alguna gente nos ningunea, porque nosotros no éramos los genios de los prisioneros, no digo lo felices, digo que es una gente que hay una como... Ah, los ninguneados de los dos. Sí, porque no éramos los genios, claro, no sé por qué no sé. Pero en realidad, esa gente no cancha que en ese momento no había una disputa por quién era el genio de los... Éramos un bloque. Y éramos, como digo, un bloque muy unido, no solo estábamos con el tema de la música, también era una cosa de... Tenía el colegio, como de ser un... Estar como... Sí, y el público tampoco, tenía esa adquisición en el saco. No, no. Esto es una cuestión muy posterior. Sí, claro. Pero yo creo que es algo que, digamos, no sé, que obviamente no entiende un poco, no entiende nada de cómo se gesta esto, no se gesta nunca de la competencia entre nosotros, al menos no fue algo que yo viera en ese tiempo, pero que en este caso, nos gustaba mucho estar juntos, nos gustaba mucho tocar esas canciones y planificábamos muchas cosas. O sea, planificábamos viajar, planificábamos más discos. ¿Tú te preguntabas por qué? ¿Por qué pasó todo eso? O sea, ¿por qué fue exitoso? Bueno, era un grupo muy compacto, como dije hace un rato. Eso es lo que éramos. Y yo creo que pasa con muchos amigos, que hay una edad donde viven momentos particularmente especiales. A nosotros nos unía en nuestro barrio, en nuestra educación. Nos unía también la dictadura a nosotros. Nos unía a la realidad que vivíamos. Era un grupo muy compacto y un poco lo que decía Claudio, claro. Nosotros, Jorge, era un tremendo compositor. Y muchas cosas de las que él escribió eran un producto de nuestras conversaciones. Como les digo, muchas veces nosotros arranábamos una escuadra. Como todos los jóvenes, y yo no era nada. Eso lo hicimos con nuestro grupo de amigos. Ahora la gente se entretiene de otra forma, pero para nosotros la entretención era salir a caminar, conversar por San Miguel, un largo. Cuatro kilómetros para allá, después cuatro kilómetros para acá, después... El humor está muy presente, o sea, entonces... Y con respecto a por qué fue, yo sí he pensado, y creo que lo que tuvo El Prisionero es que era una combinación de dos cosas. Eran letras muy inteligentes, bien escritas, y acompañan con una música que era fácil de ingerir. Se notaba que los tipos que hicieron esas canciones, o que grabaron, o que participaron en ese grupo, escucharon música popular. Escucharon, como decías tú, que escuchaste... Yo escuché a Sándor, a Rafael, escuchamos a los Beatles. Y con esa influencia creo que tiene la música de Los Prisioneros, la música de Los Prisioneros era música pop, rock, pero pop. Había en aquella época mucho grupo, era el movimiento, ¿te acuerdas? Los Artesas. Claro. Que tenían sus canciones, tenían un contenido social, pero la música no era oreja, no era para que le acusenara a la radio. No era para todos. No era para todos. De hecho, claro, de hecho, ustedes aparecieron como una especie de contestación. A ese movimiento. Siento que estamos en la misma parada, en un modo. A ver, es la idea de la dictadura. Porque, si uno lo piensa, una de las cosas que tenía Los Prisioneros, pero el primero fue que nunca fueron explícitos. Yo nunca escuché algo, nunca escuché la palabra Pinochet. Hay una canción chistosa donde no se lo metí con la palabra Pinochet, que es zombie. Dice, por eso, te he contado una historia de zombie, y después, por eso los zombies llamamos a votar no en el plebiscito para derrocar a Pinochet. Y eso es lo que dice la canción, claro, la canción no fue conocida, la que dejamos grabada por ahí, después en el 90 salió... Claro, o sea, pero eso es en el momento exterior a la primera etapa. No era explícito. De la misma manera, y de hecho, de alguna manera, no necesitamos banderas, por ejemplo, ustedes estaban como, de alguna manera, separándose, y era, aparte del atractivo que había, de lo que era la dirigencia política de ese momento. de una oposición política que tenía una dirigencia, de la que ustedes no hacían parte de ese momento. Y que, de alguna manera, no sé si ven el símil entre los jóvenes que están en la calle ahora, o en el 2011, la generación que está recién entrando al parlamento, como la bancada estudiantil, Ores, en fin, que también rechazan la dirigencia, la transición, en fin, no sé si hay un símil ahí. Sí, claro, pero yo, al menos, me llevo a pensar que en esa época, lo primero que pensé, que en esa época, por lo menos cuando esa canción la compuso, porque la política no era un tema muy importante para nosotros, algo que lo que estábamos como metiéndonos con las canciones de Clash, que ellos hablaban, como te decía, de cosas que pasaban en la política, nos fuimos metiendo de a poco, pero no había una reflexión tan permanente respecto a la política en Chile. O sea, estábamos, estábamos hablando ahí, cuando empezaron las protestas, estábamos así, recién cachando que está ahí el protesta, que no hay que tener como cuidado, que nosotros tampoco salíamos a quemar neumáticos ni nada, éramos más bien espectadoras de eso, de esa juventud que salía a expresarse de esa forma. De hecho, estábamos en la universidad, había que correr, porque los papos, por lo tanto, las alas, o sea, demógenas y todo. Estuvimos en eso, pero nosotros, yo creo que hayamos tenido, por lo menos mis recuerdos, son así, no son de nosotros tan politizados. Bueno, nos metimos mal el tema porque nos empezó a afectar también, empezamos, a nosotros mismos también nos afectó, ahí empezamos, salió la llamada a votar el que no, y ahí quedó la respuesta. Frank, yo tengo el instinto de mi percepción, a mí, yo recuerdo claramente el día del golpe de Estado, y en mi casa se hablaba de política, y en mi barrio, a diferencia de tu barrio, que tú estabas, y en mi barrio de Jorge, en mi barrio realmente te quedan a cagar. Eso es eso. Allanaban, desapareció gente, vecinos nunca más volvieron, entonces, en mi barrio si había un... En la esquina tuya había barricadas, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa. Era género, o sea, yo creo que en tu casa te echaba de lejos, porque estábamos como, estábamos muy lejos de ahí, a tres cuadras, a tres cuadras. O sea, en mi calle, en mi casa, en mi barrio, si realmente la allanaban, o sea, cuando era un día X, el domingo, y se corría el rumor que estaban allanando las cuadras al lado, todo el mundo asustado, y... Y tú tenías hermanos más grandes. Y tenías hermanos mayores. Sí, hermanos mayores, hermanos mayores. Claudio era el mayor, yo tenía mi padre que... Eso también hace diferencia. Exacto, exacto. Volviendo al tema de la música, ¿en qué momento se dieron cuenta de que la estabas partiendo? Desde el comienzo, nosotros empezamos a tocar, y recuerdo, o sea, todo el mundo se acuerda cuando salimos con la foto de las chicas en nuda, en sexo, eso fue en comienzo de 84. ¿En dónde fue eso? Eso fue en Portugal, con... ¿En la entrada de Portugal? Sí, yo recuerdo que... Ahí fue, nosotros empezamos, porque yo estaba recién en la Chile, entonces, era la bienvenida a los mechones, entonces yo era mechón, y también íbamos a tocar, entonces ahí tocábamos con puro grupo, que era como estaba Ojo de Olos, que eran los Aparo Torrado anteriormente, estaba el, ¿cómo se llama? El baterista, que después de Aparo Torrado iba a estar en Estados Unidos de sonista, y Ricardo... Que él no, Guerrero. Ah, que es Mauricio Guerrero. Que él, muy bien, de sonista, productor, no sé, allá, él estaba ahí tocando un grupo de salsa, o sea, los mismos elementos que después vieron que hablar, ahí estaba. ¿Qué es la generación Q? Ah, tal vez. ¿Qué es la generación? ¿Qué es la generación? Exacto. Sí, nosotros tocábamos con todo ello, pero en esa generación, había, aunque fuera un grupo público, al comienzo había 100 personas, 200 personas, o menos, no sé, pero el impacto de ver unos grupos como nosotros, que tocábamos bien poco, pero tocábamos con fuerza, pero hay más canciones, de los 80, sexo, las mismas canciones, entonces obviamente parece ser que causábamos un impacto ya, éramos chicos, tenemos 19 años, 20 años, eso es lo que comentaste, eso que esta persona te dijo que nosotros nunca tuvimos la suerte de ver a los prisioneros, yo creo que nosotros éramos un grupo con mucha actitud, éramos, no sé, nos creíamos especial, nos creíamos bacán, nos creíamos un chorro, estamos muy convencidos de nuestra cultura, de nuestras letras, de nuestra clase social, yo creo que puede ser lo que, ver a los prisioneros, deseo ver a tres tipos, con una actitud muy distinta, a ver a UPA, o a ver a Torrado, no hubo gente, sí, éramos bichos raros, yo creo que era, yo creo que pasó un poco por la actitud que teníamos, sí, era súper bendito a todos los restos de su generación, eso es muy raro, de hecho nosotros no nos sentíamos muy a gusto al comienzo, sobre todo con todos esos grupos, pero sí encontramos nuestros hermanos en la banda 69, en emociones clandestinas y en planta baja al colección, porque eran grupos que se parecían más a nosotros y además que se notaba al menos que había una cosa como de, una cierta afinidad, y se daba afinidad con mirar y era como, es bien, pero había nosotros que eran, después los vi, por ejemplo, en grupos, que indicaban con su tremenda guitarra, o sea, uno tenía la sensación de que eran como de muy arriba. Lo que pasa es que teníamos, teníamos, yo estaba pensando cuando tú comentabas eso de los otros grupos, con lo cual sí teníamos empatía, teníamos mucho prejuicio en eso, teníamos mucho prejuicio porque nosotros no teníamos instrumentos propios y veíamos que llegaban los muchachos de aparato radar o de música. O sea, teníamos, ¿sabes qué pasa? que tenía, yo tenía una guitarra bien fea, todavía tenía la batería roja, pero lo que pasa es que era, era un instrumento, un instrumento, un poco malito. Yo tenía el otro, además en chichile, o sea, tener una batería en esa época era como tener un álbum, era una fase, pero nosotros cuando empezamos a tocar no llevábamos espectáculos, no llevábamos esta. O sea, yo me dejo en fotos tocando con guitarras que no prestaban ahí o con baterías que no prestaban, porque no llevábamos la... No, porque nuestro instrumento no era muy bueno, no era más malo que bueno. El perjuicio por otra parte era un combustible también, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, era un combustible, todo ese perjuicio, toda esa onda que tenía, bueno, era el combustible que hacía que no queríamos... y es como una buena película donde los que no tienen nada de ganas se terminan ganando, porque finalmente ustedes con el instrumento prestado, la verdad es que es que dejan la historia de cualquier universitario que hubiera, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Lo que nos lleva a otra, a otro, no sé si es un mito, no sé si es un lugar común, que es que los prisioneros empezaron a gustar por arriba, es decir, que los primeros fans de los prisioneros estaban en la clase alta, que no la clase de usted pasaba en todo, ya, ya, por lo menos, por lo menos, el barrio de Ñuñoa aquí, San Miguel Ñuñoa. Lo que pasa es que tocábamos todos esos colegios, en San George, todo eso fue cuando estábamos en la reunión de la misma, en el año 84, San George, Red School, no sé, ¿Colegio cuento? Claro, colegios que nosotros, la verdad, eran súper distintos a nuestros colegios, no se parecía en nada, era como, llegar en... mirada para todos los lados, era como, hoy tienen de todas las cantantes de gimnasio, tienen chistemas de equipo, presunido, tienen todo, entonces, era muy agradable, solamente que yo recuerdo claramente que después tocábamos en San George nos veníamos caminando hasta la clase alta, por supuesto, la moneda, entonces, claro, una camineta gigante, porque no había, tampoco trataba de camineta, entonces, éramos, para tomar la, por lo menos ya, no, y no, para la clase. Y tampoco estaba la relinquencia que llevaba. Podía ir caminar. Podía ir caminar tranquilo. Nosotros caminamos, ¿de dónde? Desde la clase alta, ¿cuál es la mitad? Sí, caminamos, ¿hasta el centro? Caminando, ¿y tocamos acá en Santiago, o acá, de Plaza Italia, para acá en el Liceo 1? Que eso fue, estábamos en el Liceo todavía, estábamos en el cuarto medio, y debutamos nosotros tocando en el Liceo, tocamos una sola vez, y después tocamos en el Liceo 1 el mismo año, y segundo, acá, de niña, tocamos dos días seguidos, junto a Sebastián, la estrella de la época, sí, Sebastián, y Óscar Andrade. Ellos eran los platos, ellos eran los platos fuertes, nosotros éramos, sí, nosotros, nosotros éramos como, el grupo, así como, no sé, ¿cómo nos conseguimos eso? Lo que me da, es como nos está la pena. Sí, pero había, había otros shows musicales más en el paletín. ¿Y qué momento cantaron que, eh, empezaron a poder vivir de la música del Estadio? Uff, nosotros pagábamos los instrumentos, primero nos compraban los instrumentos, o sea, nos compró el instrumento, y eso se demoró, año 86, yo empecé a ganar los primeros pesos. ¿86? 86. ¿No te puedo ganar? Sí. ¿Pero? ¿Ese era el segundo día? El primer semestre en 86, antes de que se ve el segundo día, ya empezamos, empezamos a ganar algo de dinero. ¿Pero ganando? ¡Algo! ¿Para comerse una camisa? ¡Algo! ¡Algo! ¿Por eso? ¿Por eso que tengo una camisa, ¿qué sabe? ¿Por qué? ¡Algo! Fíjate, en esa época, ustedes ya tocamos mucho, ustedes ya tocamos aquí, simplemente en esa época. Mira, nosotros éramos muy famosos, muy famosos, y yo siempre pensaba, la gente ya pensaba, de hecho, porque también lo sabía, pensaban que teníamos mucho dinero, que éramos muy drogadictos, que tomábamos, que éramos buenos para el topeito, y era un tangazo, que no tomábamos nada, tampoco probábamos droga, nuestro braño no era chica. Sí, pero ¿sabes qué? Sí, eso sí, eso, pero, ni droga, ni trago. ¿Sexo droga, no es un rol? No. ¿Era simple? No. ¿Era simple? No. No. No ganaron ni droga, tampoco. Octubre del 84, se bajó cuando antes de sacar el lado de los 80, tuvimos nuestros instrumentos pagados por fusión. ¿Lo pagó Carlos Fosfé? Sí. Eso significa que, de ahí para adelante, todo el 85, y el 84, y parte del 86, se fue a pagar, esa deuda. Por lo tanto, no ganamos nada. Eso es lo que te quiero decir, toda la plata se iba a pagar acá. Por eso estaba enojado en el campo volante, porque no ganaba nada. Sí. ¿Cómo ahora? ¿Telefínse con la tarjeta de sendeo y en la pago? No, pero la verdad que si no hubiera sido por ese aporte, o sea, o por grabar el disco, que piensa también Fusión, grabó el disco. Ellos son los dueños del... Sí, los tipos. Oseca, ¿a mí tú crees que...? Hay dueños que se hace. Sí, sí. Oseca, el dueño del... El máster. Él es el dueño abajo. Él es dueña todavía. Sí. ¿Y ustedes son dueños de algo? No. No, de nada. ¿Dueños de algo? No, del disco, los libros. ¿De algo de lo que se llama? No, instrumento y... Mi disco solista, ¿sabes? Sí, pues somos dueños de... Cuando hicimos la reunión, se hizo un disco doble, ¿Cierto? ¿Dueños de la ciudad? Eso es nuestro. Y lo que se hizo después de eso, se hizo un video, un DVD, todo eso es nuestro. Ya. Sí. Y entonces empieza, cuando sale el segundo disco, que se ha dado profundamente, y ahí ya empieza a ganar un poco de clave. Sí. Pero como Iván, me enseñaron por la verdad, se ganaba muy poca plata, muy poco dinero. Nosotros, además que compramos instrumentos, esa batería electrónica tan bonita, se guarda una negra, una cinta que tenía... Estaba eternamente, el tema de la expresión, siempre era de tenerlo, comprar instrumentos, más instrumentos. Sí, compramos instrumentos, entonces teníamos dinero, y comprábamos, hay que ponerlo. Teníamos instrumentos, y comprábamos un sample, que era muy... Pero que nada, ¿puedo que acatar? Y en eso no era nada. Era de lanzar a la empresa, buscar, pensar en comprar esos instrumentos. ¿Cuánto te compraste el auto, lo que era este? Espera, ¿Cuánto te compraste el auto? ¿El género? Uff, ¿80 y tantos? ¿89 o 90? ¿90? ¿90. Sí, sí. Pero uno tenía la imagen de que era un poco... ¿Vieron autos chicos? Tampoco era... ¿Un auto tres puertas nada más? ¿Un convertible? No, 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 es que no había más plata. Estamos acercándonos a la etapa, por supuesto, a la etapa del final de los prisioneros también. ¿Cuándo se acabaron los prisioneros? ¿En su... ¿En su acero? ¿En el mundo? ¿Eso era un lote difícil? No, es difícil, pero... ¿En la etapa del final de la etapa? Sí, yo creo que... Yo creo que hay dos momentos... ¿Es falsana? ¿Ah? ¿Es falsana? No, 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 no. Así es que hay una época que, gracias, hasta cuando estuvo Claudio. Pero pues seguimos con Jorge tocando y tuvimos un tremendo éxito. O sea, ese disco que tú creíos que tú lo criticaste en el periodo. ¿Por los años? ¿Sí? ¿Me acuerdo? ¿Se ganó la cresta o lo que estaba muy bueno? Exactamente. A nosotros con Jorge nos llamó la atención porque obviamente teníamos todos los medios en contra. O sea... Fue muy impresionante lo que pasó con ese disco. Claro, porque era un disco que era amor. Que no era un disco que tenía que ser igual que el resto de los otros discos. Entonces, obviamente, teníamos una prensa ya en ese tiempo de derecha, igual que hoy, que estaba en contra del grupo. Y imagínate que cuando después ya ese grupo sale con un disco y después la canción era amor. ¿No? ¿A más que no te pasó ahí? Bueno, yo creo que también fue una cosa que tiene que ver con un tema político. O sea, si... Nosotros cuando tocábamos con los prisioneros íbamos a Concepción, fuimos muchas veces a tocar a Concepción y íbamos a la Ferbio y íbamos a un cerco. La primera vez que fuimos fueron 12.000 personas. Después, la otra vez que nos invitaron al otro año, 15.000. Y así batíamos nuestro propio récord. Llegaron a 60.000 personas. Posiblemente. Pero fue mucha, mucha gente. Y una vez se cayó en una realería y salió la noticia en las páginas policiales. Siempre lo recuerdo. O sea, no salió. Aquí los prisioneros ya llevan 26.000 personas como dice tú. No, había un cerco. Había una mala onda de los medios de comunicación. Y creo que eso pasó. Pero ¿cuándo se terminó? En la salida de Claudio. Sin duda. O sea, yo tengo mi visión hoy día. Sí, claro. Pero yo creo que... O sea, ¿por qué se acaba los prisioneros? Porque comienza a haber un problema. Y el problema para mí, parte en la época del Patendo Piedra. En esa época comienza el problema. Sí, algo que yo explico mover la paja y escribirlo en el libro. Por eso es como largo de explicarlo a mí. Pero ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan los problemas y... Pero no es ese final de todo. O sea, digo... La cultura de la basura es un disco. Sí, claro, sí. Sí, sí. Sí, es cierto. O sea, lo que pasa es que yo me fui de los prisioneros en febrero del 90. Y la banda toca y le va bien pero... Jorge decide terminar la banda porque... Sí, hay una... Iba a ese punto porque las actuaciones que yo recuerdo de la persona yo vi muchas de la persona no como ustedes. Y de las actuaciones por supuesto las que recuerdo una de las que para mí fue más emocionante fue una universidad que se ha producido que tenía un carácter simbólico y político muy, muy relevante fue la que le vi a la primera y no estaba. Y me preguntaba si de alguna manera en algún sentido independientemente de las personas que quieren que no están traídos para las categorías ni nada pero independientemente de eso si en algún sentido no te... a los dos no se arrepentían de no haber estado en ese momento como un triunfo. Es que la pregunta es difícil yo... las cosas son como son ¿no? No, no... No, no... Yo creo que... o sea, de hecho yo estaba tocando en el sur... Sí, ¿qué significará por supuesto que tendría que renunciar a dar por olvidado los problemas? No, no digo que haya... que simbólicamente no hubiera sido importante que esa situación de 91. 91 puede ser. Ahí sí. Como que... Ya corazones. Ya corazones. Claro, no, yo nunca lo pensé así pero sí cuando tocamos en el 2003 o no, 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 no cuando tocamos en el 2003 cuando tocamos en el 2001 ahí yo sentí me sentí como con gusto de poder tocar de nuevo con los muchachos en el estadio nacional que no... nunca pensé nunca relacioné de hecho nunca relacioné y no lo relacioné todavía a los prisioneros del 91 sin mí de alguna forma se transformaron en otra cosa por lo que fuera se transformaron en otro grupo se veían distintos sonaban distintos y en el año 2001 volvimos a encontrarnos de alguna forma con lo que habíamos dejado atrás como si no nos hubiéramos separado nunca nos juntamos en el 2001 eso es lo que yo puedo decir no, para mí estaba pensando en ese momento terminábamos peleados estábamos muy peleados nosotros entonces con Jorge seguimos adelante con el grupo la prensa nos trató pésimo porque era un disco de amor y porque además había ido Claudio entonces si ya la prensa toda la prensa nos odiaba y nosotros tratamos lo peor lo pasamos muy mal lo pasamos súper mal no teníamos dinero también bueno no se ponían mucho dinero y recuerdo que empezamos a hacer la promoción de Corazones y el sello nos rentó un vehículo e hicimos una promoción por Sochi y le con Corchi y nos sacamos realmente de la que está haciendo una promoción que es un típico o sea realmente hasta los domingos estábamos en Chillán por el que tú y veníamos de sur hacia acá y había posibilidad de hacer unas dos radios ya estamos en una mañana a las 10 de la mañana en Chillán y después después del bolso o sea hicimos una pega hicimos una pega entre paréntesis quedó como que me diga a la memoria hay muchos grupos hay grupos como Lucibel que hay gente que por ejemplo nos tomamos muy en cuenta y todo eso y hay otros grupos que han estado fuera en Chile y se han salgado la pezca y yo lo respeto mucho por eso a la ley tiene que hacer esa pega tiene que hacer esa pega la ley también por ejemplo el veto no solo porque es bonito el veto fue a la raja en México es porque ellos realmente se sacaron la pezca o sea yo no sé porque ellos me lo contaron iban a todos los matinales etcétera uno se la pega a mí me tocó hacer la pega de corazón con Jorge pero no pesada entonces hicimos esa pega teníamos a todos los medios especialmente en contra y el disco igual empezó a entrar a poco y claro y ahí fue un fenómeno que ese disco pegó como en otra clase social como que ahí en una clase social la alta por llamarle de algún modo como que descubrió a los prisioneros de algún modo o lo redescubrió a los prisioneros entonces cuando tocamos y voy ya finalmente a la pregunta cuando tocamos en el festival de Viña en aquellos años con la Cecilia y Olor no yo por lo menos sé que nosotros sentíamos como la necesidad de estar con Claudio porque estábamos absolutamente con otro disco con otro sonido como dice Claudio sonido que a mí me encantaba a mí mi corazón es un disco que es un sonido que me gusta mucho a mí me gusta la energía electrónica me gusta el electrónico me tengo siempre tuve que mirar eso desde siempre entonces y estábamos además peleados así que yo no echaba no echaba pero tenía la sensación de que era una actuación histórica era la actuación que hace ahora faltaba faltaba pero también te puedo decir que por producto de nuestros rey de la época como que siempre miramos un show más un encierto más teníamos el ego superarreal en ese tiempo en particular entonces ni era que no también finalmente si teníamos también era parte de los mutil era parte exacto y teníamos 28 años nosotros de los 28 años nos separamos éramos jóvenes los 28 años los vecinos en el año 91 entonces éramos bien jóvenes había mucha droga ahí sí que había droga había muchos carretes entonces nos disparamos mucho y nos perdimos entonces ya parece que había que cerrar el tocamos tocamos acá en Chile hicimos una gira grande por Chile hicimos gira por Perú por Colombia por Bolivia entonces lo bueno que tuvo esos shows fue que estaban muy afiatados con Cecilia y con Robert super afiatados y tocamos incluso algunos temas sin secuencia que se daban como sin consecuencias o sea estamos super afiatados eso es un mi recuerdo de ese momento ¿no? ¿no sé si tenemos algunos minutos y me gustaría que la gente tendría que salir de hacerle un momento ¿no? ¿no? estamos cerrados por ahí ¿quién puede pasar conmigo? no, no, no buenas tardes ya te han abierto el micrófono buenas tardes hola soy me gustaría preguntarle a los estimados acá en el disco ni por la razón ni por la fuerza salió una mención sobre una película que hicieron ustedes que se llamaba mucho unos muy violentos entonces ustedes hablaban de que en algún momento iba a salir en una cartelera me imagino que lo podían tener en el metro pero eso está en youtube hicieron unas animaciones no tienen nada está en youtube en youtube ¿lo has visto? si ¿quién no ha visto Lucho un hombre violente? Lucho un hombre violente la gente no la ha visto miranse a youtube dura 15 minutos y es un podio pero se deja se deja ver causa alguna gracia pero nunca saldría aislado pero era la idea seguir haciendo películas pero no lo hicimos ahí levanto la mano hace algo hola hola no si habla fuerte mejor que no funciona hola de Concepción ¿qué significó para usted 84 los gastos binecales en la magna y que da cuando tiene temas por el bar en especial a la casa de Elba a la casa de la música en esa etapa como pre-cesionera si Concepción fue importante para nosotros porque cuando fuimos a Concepción tal vez fue la primera ciudad que visitamos la primera para mi fue impactante ver que llenamos la magna me acuerdo tocamos la universidad dos veces y bueno se rompió los libros y claro fue impactante ver que el grupo estaba provocando algo y además era un primer viaje era la primera vez que estaba en un lugar donde no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar así que fue impactante llegar a Concepción encontrarse con esa cantidad de fans del grupo gente que debería escuchar y conocimos gente muy interesante como Marco Vergara como dices tú que empezamos a mostrar pero él lo conocíamos el de antes el doc el doc era amigo nuestro y bueno vivía en Santiago así que nos juntábamos con él cuando empezamos a digamos aparte de nuestros discos que se yo que o comprábamos o conseguíamos o Rodrigo El Trac que compraba muchos discos como Marco Vergara fue el primero que nos empezó a mostrar música con él lo decimos a The Cure por ejemplo o a la banda de esa época que nos gustaron y después se logró llevarnos a tocar a Concepción así se produjo este encuentro con los ilegales que era el grupo de Álvaro Enrique y el Jockey que también tocaba en ese momento ahí y fue bueno yo recuerdo que tocaba rock and roll así como bien antiguo y no a mí no me o sea me parecía que eran buenos pero no me gustaba el rock and roll en esa época así que no no me parecieron tan tan interesantes porque el rock and roll me gusta pero en esa época no me gustaba acá acá hay otra pregunta acá en la primera estimado buenas tardes para acá a ver lo primero la pregunta es la siguiente que ustedes dos piensan que puede que este icono de la música latinoamericana en Chile o o sea del rock latino en Chile o están ya cada uno por su lado haciendo música bueno la verdad es que hay harta gente que quisiera vernos juntos tocar tocar pero la experiencia ha demostrado porque ya lo hicimos una vez nos contamos y tocamos y la experiencia nos demostró que mejor cada uno por su lado o sea de hecho actualmente Miguel tiene su grupo yo tengo el mío mi disco que voy a sacar pronto también podemos tocar juntos cuando alguien si no si pero no tenemos un disco juntos digamos claro que tocamos cuando nos llaman no hay algún proyecto de sacar algo como una gran etapa pero tocar juntos los prisioneros aunque en teoría es una bonita idea por lo menos no está a mis planes claro y armar los prisioneros ya claramente imposible además que yo sin duda el fenómeno de los prisioneros ya fue o sea sería ideal que hoy con todo lo que sucede socialmente aquí todos los días apareciera una banda que no identificara todo y pudiera provocar algo como lo que provocaron los prisioneros en aquella época pero yo creo que tiene que ser gente joven en general los jóvenes son los que tienen la fuerza y la energía para empujar y para poner el pecho como lo hicimos nosotros en su momento ahora ya se conoce con el viejo tiene hijos tiene más temores tiene responsabilidades yo creo que tiene que pasar por gente joven que tenga una propuesta nueva distinta interesante creo que por ahí va ¿Alguna otra pregunta? ¿Allá atrás? Hola, hola mira con respecto a estaba pensando con respecto al tema de un unito de alguna actuación yo los vi en el Parque de la Bandera yo fui con mi papá yo era chico y creo que para mí eso fue un hito de la música chilena en general porque fue quizá el primer concierto que se hizo masivo ahora han habido 200, 300 mil personas y se sentía como después de tantos años de opresión y también se unieron varios hitos de o sea grupos íconos de Chile estaba en Tijimán en Tijimán pero estaba todas las generaciones esperando ansiosos también a los prisioneros y también estaba todo el tema de que los carabineros estaban por ahí vigilando de repente la gente había por Doea por Moreda entonces yo recuerdo que eso fue como una actuación como memorable pero quizá hay poco registro quizá popularmente había como una sensación de energía como que deportó a la gente en general cuando tocó Iá pues y llamo también tocó a los prisioneros era como un recuerdo con respecto que lo veo más potente que el tema de la gente y la pregunta es la siguiente si hay alguna letra de los dos primeros discos que originalmente eran como más puntuales como más criticando y que tuvieron que dejarlas como más mesuradas una autocensura que hicieron porque quizá no iban a poder sonar o sea cualquiera no sé quizá alguna letra por ejemplo el de Latinoamérica es chame 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 Gracias.